Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, en esta tarde luminosa, llena de sol y además una tarde con buenas noticias para ustedes, una tarde a la que podríamos llamar novedosa, bienvenido a Loliando, señor Andrés Rengifo. O sea, ya soy un lolo oficialmente. Oficialmente tiene hoy carnet de lolo. Muy buenas tardes, evidentes, gracias Bea por este recibimiento, a ustedes, pues obviamente la invitación es a que nos sigan acompañando todas las tardes, porque seguimos loliando, seguimos disfrutando de la ciudad, de ese escenario que tenemos, para contarles todo lo que está ocurriendo aquí, en nuestra Medellín, que tanto queremos. Vea, y creo que hoy no va a ser la excepción con esas sorpresas bonitas, esas historias y testimonios que solamente en Loliando son posibles. Claro que sí, porque nos encanta, Andrés y televidentes, compartir con todos ustedes las noticias de nuestra ciudad, esos hechos que nos dicen qué bueno que esto esté pasando, me siento orgulloso, quiero leer ya ese libro, quiero conocer más sobre las plantas o quiero apoyar a esa marca hecho en Medellín. Eso va a pasar hoy aquí en Loliando. Y como ustedes ven, estamos en reforma, porque vienen cambios, ustedes, ve, pero cambiaron de lugar, estoy viendo las plantas, no veo los cuadros de siempre, no está el maniquí con la ropa que le ponía Bea, ¿por qué? Porque estamos por ahí como mudándonos un poquito, y ustedes saben que cuando hay mudanza, uno empaca y empieza como a ajustar detalles, y se ve, esta mata queda como bonita aquí, voy a cambiar esta silla. ¿Cómo que sugerís que cambiemos de aquí? Pues el Lolo te lo aguantas, por favor, este ya te tocó. Ay, no hay cambios. Déjame que una semanita. Perfecto, si querés nos sentamos para que conversemos de libros, de plantas y de ropa interior, hecha en Medellín. Sí, señora, y sobre todo de cómo la moda se puede convertir en ese proceso de transformación social, de trabajar por esas personas que muchas veces están privadas de la libertad y que no sabemos cómo están viviendo. Entonces, a su puesto, dama, por favor. Inclusive se me ocurre una... ¿Dónde quiere usted? Cuente, a ver. Pues ya aquí me senté. Me gusta, me parece. Andrés, inclusive pensando aquí, si uno pudiera ponerle una palabra al programa de hoy, una palabra que atravesara los temas de nuestros tres invitados, esa palabra podría ser libertad. Cuando empezaste a hablar de que la ropa interior tenía un significado, pues pensé en libertad. Y esa libertad también se puede resumir, se puede traducir a través de las letras y las historias de los libros de Juan Diego Mejía, a través de las plantas de las que nos va a hablar de la planta decoración y también a través de esa ropa interior, que en el sentido más literal del término significa libertad. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con nuestro primer invitado? Vámonos con el primer invitado, pero también con la invitación a los televidentes para que lo leen con nosotros. Línea telefónica. Claro que sí. Dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres. Primero el seis cero cuatro. Ay, sí, ay. A verlo. Oigan, no he podido, aquí me voy a decir, sí señora, que no quiero enviarle a Lola, porque la semana pasada a mí se me pasa y me decía la directora que digas el seis cero cuatro. Seis cero cuatro, dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres. Bien hecha la tarea. Ahora sí vamos con el invitado. Claro que sí. Está con nosotros Juan Diego Mejía, escritor y matemático. autor de un libro que tiene un título, que lleva por título Adiós, pero conmigo. A mí me conmueve, como que vos decís adiós, pero en este caso estás ahí incorporado en ese adiós. Juan Diego Mejía, el director del Canal U, director de la fiesta del Libro de Medellín, con un largo, largo y apreciable trasegar en las letras de nuestra ciudad. Bienvenido a Loleando. Vea, muchas gracias, Andrés. Qué bueno, me alegra tanto estar aquí. Sí, además un set delicioso. Esto no es habitual este set. Y uno estar aquí casi al aire libre, viendo el sol, maravilloso. Y muchas gracias por la invitación, perdón. Bueno, Juan Diego, yo creo que hay que arrancar con... Vamos a hablar del libro, porque usted tiene una trayectoria, como lo decía Beatriz, muy interesante. Usted sabe que además de ser escritor y matemático, este personaje también ha tenido una participación muy importante en la televisión local. Sí, señor. No solamente en Canal U. Le cuento que me acabo de pastelear, que él también le tocó el surgimiento de una empresa privada de televisión. De televisión. Usted sabía de videobases. No tenía ni idea. Yo no tenía ni idea de videobases. O sea, él estuvo en la formación de todos estos nuevos talentos en la televisión. Entonces son las letras, las matemáticas y lo audiovisual. Entonces vamos a ver un poquito esa mezcla tan rara. ¿Cuándo un matemático termina siendo televisión? Tantas narrativas de números y de letras. Pues es una historia como muy particular, ¿verdad? Porque yo empecé haciendo, dando clases en la universidad, en la nacional, pero al mismo tiempo me convocaron a trabajar en una empresa. En ese entonces los computadores estaban muy incipientes, los micros, eran muy incipientes. Y yo me estudiaba los manuales de los computadores y hacía asesorías a las empresas. Y me quedé en una de esas empresas. Y el dueño se antojó de montar también, paralelamente, una empresa de televisión, de video. Pero era una época en que no existía Teleantioquia. Era 1981, 82, Iris Producciones. Eran camaritas, yo ahora veo estas cámaras tan poderosas, eran camaritas de un tubo. De esas que se movían así, dejaban la raya de la luz. Cuando uno ve los noticieros viejos, esas cámaras de tubo. Y luego ahí me quedé haciendo libretos y después dirigí un programa de televisión que se llamaba Especiales del Arte. Ganábamos India Catalina, íbamos a Cartagena, pasábamos, delicioso. Después se fundó Videobase y tuve el placer y el honor de ser el primer gerente de Videobase durante siete años. Luego fundamos Canal U, que también fue un divertimento delicioso con cinco universidades. Luego fui a la Secretaría de Cultura, estuve dos años, fui a Bogotá a trabajar con Señal Colombia y con CMI. Luego regresé a la fiesta del libro. Y casi que, es que son tantas cosas que me da pena atosigar a los televidentes. Pero ahí sí he hecho muchas cosas, es que estoy muy viejo. No, 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 como esa experiencia. La experiencia que no es lo mismo. Alguien decía en estos días y me encantó esa definición. Y yo dije, la voy a seguir aplicando, estoy acumulando juventud. Ah, sí. Dijo alguien, me sonó precioso. Acumulemos juventud y experiencia. Acumulemos juventud. Pero a ustedes les falta todavía, ustedes tienen que guapiarle mucho para acumular juventud. Nos toca todavía cotizar otra semanita, Juan Diego. ¿Será que se nos toca? Yo no creo, pero bueno, en todo caso. Vivamos mientras tanto este presente, este Carpe Diem. Juan, ¿y cómo ha sido ese, cómo lográs sacarle tiempo a la disciplina que exige escribir un libro? Escribir un libro, no, escribir muchos libros. Mantener esa disciplina, mantener esa creatividad y como esa piel pendiente de todos estos detalles, todos los sentidos, capturando esas historias que luego nos vas a compartir a través de los libros. Vea, yo creo que son decisiones que uno toma en la vida. Yo quiero hacer esto y me voy, me voy, me voy. Yo hago mucho el símil, que a mí me gusta mucho correr, hacer maratones. Sí. Y uno desarrolla como, voy para tal parte y aunque el cuerpo siempre quiere descansar, uno dice, yo quiero seguir y seguir y sigo hasta que llego. Eso produce un placer, ese esfuerzo produce un placer. No es todo sacrificio. Entonces, la disciplina cuando uno la logra incorporar a su forma de vida, genera un placer. Entonces, yo creo que voy detrás de ese placer. Me encanta escribir, me encanta conocer gente, conocer historias de vida y después en las noches o en las madrugadas esas historias vuelven y se apoderan de mí. Son como demonios que me dicen, mira, te voy a dictar esto y yo como que simplemente soy un médium y escribo lo que es un demonio. Sí, hago eso. Simplemente se deja llevar. Ya son espíritus chucarreros como ven por uno en televisión. Bueno, aquí hay algo que yo quisiera que rescatáramos, Bea, y es que cuando yo me empezó escribiendo, sus primeras publicaciones fueron cuentos. Sí. Hablemos de esa evolución. Además, que eran más periódicas, se empezó en el 81 y más o menos cada 4, 5, 6 años se acabó una publicación. Ya cambiamos de género cuando llegamos a Dios pero conmigo y pasaron 12 años para que volviera a publicar. Entonces, ¿qué pasó para dejar de publicar? ¿Cómo retomamos nuevamente ser escritor y cómo cambiamos de género? Aquí hay mucha tele. No, pero Andrés, yo creo que se conserva ese ciclo que tú dices de 4 o 5 años porque la anterior, que no tengo ejemplares de la anterior, es de 2016. Una novela que se llama Soñamos que vendrían por el mar. Entonces, y la otra, la otra sí se ha demorado un poco más, que es la historia de una modelo que se suicida por acá cerca en el Hotel Dan Carton en el año 2000. Una muchacha muy bella, muy linda, muy jovencita, de 30 años, y la prensa dijo que se había suicidado porque ya se sentía vieja. Esa era mentira. Uno se suicida cuando no ve salidas en la vida, cuando está deprimido. Era más eso. Pero sí, publiqué dos libros de cuentos en mi primera época y después me pasé rápidamente a tratar de hacer novela. Y ha sido un aprendizaje. Y este libro que Andrés tiene en la mano es como el resultado de esas maratones, pero maratones de escritura, de muchas lecturas, conocer mucha gente, tratar de viajar y de disfrutar la vida. Ese es el resumen. Aquí lo estamos viendo entonces para que los televidentes aprecien la portada y sepan que pueden llamar a su librero independiente de confianza, o ir a la librería que siempre frecuentan y preguntar por Adiós pero conmigo de Juan Diego Mejía. Y nos está llamando Rosalba desde Bello. Rosalba, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bendecida por el Señor y contenta de poder participar en el programa. ¿Cómo te parece esta tarde tan divina, Rosalba, que estamos disfrutando hoy? Maravillosa. Hora de Dios. De verdad que sí. Claro que sí, a disfrutarla. Rosalba, y con la invitación que les hacemos hoy comenzando, lo liando, la bienvenida a nuestro compañero Andrés Rengivo, que nos va a acompañar a partir de hoy. Y esa invitación a conectarnos con los libros, a conocer a nuestros autores locales. A comprar un libro, cuando haya que dar un regalito por un cumpleaños o por un juego de amigos secreto, pues que el regalo sea un libro que dicha. Así es. Muchísimas gracias de verdad. A Andrés a este nuevo Lolo también. Y al Señor Juan Diego Mejía, lo felicito también a él por su libro. Lo compraré también, quiero adquirirlo. Y lo felicito por este set tan maravilloso, tan natural, al aire libre de verdad, y todos están muy bellos hoy. Le combinamos bien al set, ¿cierto, Rosalba? Ajá, bastante. ¿A usted le combinamos? Dice, vea. Los cambios son buenos. Claro que sí. Rosalba, una feliz tarde. Dios bendiga. Amén. Gracias también, Rosalba. Juan Diego, este libro es hijo de la pandemia o es prepandémico. Un poco. Sí. Es hijo un poco de la pandemia porque yo sí lo tenía escrito antes de marzo del 2020. Y se iba a publicar en junio de 2020. Pero la pandemia aplazó todo. Inclusive el editorial, que es Alfaguara, me había dicho que no estaban seguros de si volvían a publicar en papel. Que de pronto todo iba a ser digital. Pero eso sonó tan catastrófico como la caída de WhatsApp de hoy, más o menos. Usted escuchó a nuestra directora, casi se desmaya ya en el máster. ¿Qué tal digital? Tranquila. Qué catastrófico no escuchar eso, Juan. Tranquilos, televidentes. No, 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 todavía tenemos publicaciones. Aquí está. No, eso fue, para mí fue muy duro. Lapidario. Entonces, pues como que estábamos al borde del apocalipsis. Entonces, el director editorial, Gabriel Liriarte, me dijo, no, pero esperemos un tiempo a ver. Y mientras esperaba, yo lo reescribí. Entonces, de alguna manera sí es hijo de la pandemia. Aprovechaste para revisar y ajustar cositas. Me sirvió, me sirvió porque... Además que debió haber tenido tiempito y espacio. Tuvo tiempo, sí. Te autoeditaste. Pues ya que estamos en cuarentena, me siento a revisar este libro. Es que mira, como estamos hablando de libros y ahora que llamó Rosalba, tan querida, de bello, hay que releer libros. Por ejemplo, yo en la pandemia me releí El Quijote, me releí El Quijote, que son como 700 páginas. Sí. La Montaña Mágica, que son mil páginas. Entonces, cogí todos los libros grandes que tenía en mi casa. Fuiste a la sección Monumentales y empezaste ahí. Más o menos eso, como los libros que siempre quería como saborear y dije, tengo tiempo ahora. Y eso fue la dicha, eso fue el paraíso. Yo de alguna manera disfruté mucho, mucho. Yo sé que mucha gente sufrió porque no tenía trabajo y todo, pero fuimos favorecidos a algunas personas por poder hacer lo que queríamos. Por traerle un espacio diferente para dedicarse precisamente a su vocación. Pero bueno, yo creo que eso también hace que cambie un poquito la perspectiva. Después de estar varios meses aquí escribiendo o reescribiendo lo que tenía y después de 12 años de no haber tenido publicaciones, uno se pone a pensar, ¿será que entonces ahora la labor de escritor hay que dedicarle más tiempo? ¿Vamos a seguir publicando con más frecuencia? ¿Qué viene hablando de Juan Diego Mejía como escritor? Pues es que mira, esta novela lo que hace es que evoca los tiempos en que yo era estudiante de matemáticas, cuando muchos, algunos compañeros que trabajaban conmigo, muy cercanos a mí, tuvimos que atravesar una ola de suicidios de profesores y de estudiantes en la Universidad Nacional. A la Nacional nosotros le decimos la Nacho, con cariño pues, y en la Nacho pasaron muchas cosas en esos años en que yo estudiaba. Trato de evocar esa historia, que es una historia de amores, pero también de despedidas. De ahí el título, de gente que se va, amores que lo dejan a uno, y uno dice, bueno, adiós, pero de alguna manera se quedan conmigo. Entonces esa línea de evocar épocas de la vida, yo creo que en eso estoy. Ya hice un trabajo sobre la infancia, que es el cine era mejor que la vida. Sí. Otro ciclo sobre la actividad militante de la izquierda, cuando yo era militante de la izquierda en los 70's, que se llama Soñamos que Vendrían por el Mar. Ahora esta, la matemática. Y ahora quiero hacer una cosa más sobre los paisas, sobre lo que somos nosotros. Tratar de entendernos. Somos complejos, no somos tan sencillos como la bandeja paisa. Eso, pero permita, que yo quiero, y perdón que le contrapregunte, pero ¿qué somos los paisas? Porque ya nos va a dejar aquí antojados de saber cuál es la percepción que tiene. ¿Qué somos? ¿Cómo nos ve más que la bandeja paisa? Es que somos, digamos, producto de muchas cosas. Nosotros creemos que somos igualitos todos, que todos comemos lo mismo, que leemos el mismo periódico, que vemos el mismo canal, que votamos por el mismo señor. Eso no es verdad. Aquí cada uno es un universo, cada vida es rica, y eso es lo que yo quiero mostrar, la diversidad de esta región antioqueña. Es que nosotros tenemos mares, tenemos cordilleras, tenemos selvas, tenemos pueblos originarios en el suroeste, en el Golfo, tenemos los páramos, tenemos toda clase de climas. Entonces nosotros también somos diversos. Sí. Lo que pasa es que nosotros creemos que todos hablamos igual y que por eso somos igualitos. No es verdad. Desde las etnias, precisamente, es que nosotros somos realmente diferentes. Bueno, es una propuesta yo creo que muy importante. Vea, yo le quiero hacer también una propuesta a usted para que sigamos hablando con Juan Diego. Primero la invitación a los televidentes, Línea Telefónica 604-268-6033. Y es que no podemos desaprovechar que acabamos de pasar la fiesta del libro y la cultura. Sí, porque sé que lo tenías pendiente. Sí. Estaba pendiente, Juan, preguntarte y recordarles a los televidentes que estamos con Juan Diego Mejía, uno de los autores más representativos de las letras colombianas de los últimos tiempos, y tenemos el privilegio de que es Faisa. Eso fue un comentario muy Faisa para tu libro. Pero además acaba de pasar la fiesta del libro y de la cultura, Juan, y estuviste allí como protagonista en conversatorios, departiendo con la gente. ¿Cómo viviste esta presencialidad que tanto extrañábamos? Y sobre todo con unos grandes compañeros como son los libros, y lo fueron en la pandemia como bien lo acabaste de decir. Vea y Andrés, hubo mucha expectativa en la ciudad. Yo sentía una ansiedad, como ese cuento de García Márquez de que algo va a pasar en el pueblo, y de tanto decirlo, pasa. Esa mamá en la cocina que lo dice cuando va haciendo el desayuno y pasó. Entonces nosotros hablábamos de cómo ir a hacer la fiesta del libro, vamos a volvernos a ver, era una emoción. Bueno, pues cuando llegamos al jardín botánico, una dicha muy juicioso, los paisas se inscribieron. A mí me llama la atención la disciplina de la gente de acá. Se inscribían, hacían el registro. Les pueden poner los obstáculos que sea y lo hacen, ¿cierto? Y hace la fila que tenemos una pasión los paisas por hacer fila. Donde hay fila ahí nos paramos. Ahí nos paramos, es una cosa, ni sea para un restaurante, sin saber qué están dando. Oye, y hablando de fila, ahí nos están haciendo fila en la línea telefónica. 604-268-6033, Rosalba Correa, desde Bello. Muy buenas tardes, Rosalba. Hola, ¿cómo están? Nosotros felices. Mira, pues cómo no vamos a estar con este día tan hermoso y con las llamadas de ustedes, los televidentes. Contanos, por favor, Rosalba, de pronto cuál es la inquietud que tenés, que querés saber, o a quien querés saludar hoy también. Para saludarlos a ustedes, al escrito que hay con ustedes ahí. Y no, pegarles un pequeño saludo y decirles que no me pierdo el programa, porque es muy bueno, muy ameno. Y me gusta mucho leer también. Tengo una fase como también como un poquito de escritora, me gusta escribir bonitas. Entonces, sí, no, no más. Estuviste en la fiesta del libro y la cultura. ¿Pudiste aprovechar o no? No, 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 no pude ir porque por esos días tenía a mi mamá muy enfermita. Entonces, no, me tocó cómo cuidarla. Bueno, y cómo, bueno, para que nos cuidamos, pero ¿cómo siguió la mamá? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pico y abrazo para vos y para la mamá. Gracias por llamarnos entonces. Felicitaciones por el programa, muy bueno. Muchas gracias, un abrazote. Juan, ¿por qué tendríamos que leer a Dios pero conmigo? ¿Por qué esta sería, o no tendríamos, sino por qué sería una muy buena compañía tu libro en estos tiempos? Pues, vea, a mí me gusta mucho que me recomendar este libro y tengo, y siento una gran responsabilidad, porque ese tema de la soledad en la que uno se encuentra por momentos, estos son unos jóvenes que tienen 20 años y están en quinto semestre en la carrera, están medio perdiditos en la vida. Y les pasan muchas cosas. Ellos son un grupo muy unido, pero terminan separándose por muchas razones. Y uno en la vida, sobre todo los jóvenes, tienen momentos en que se sienten tan solos y creen que eso solo les pasa a ellos. Sienten que todo el mundo es feliz y que ellos son los únicos infelices. Yo quisiera que supieran que a mí me pasaron cosas tristes, pero que hay esperanza. Yo lo que quiero con este libro es generar una esperanza en los jóvenes, mostrar que en otras épocas también teníamos anhelos, teníamos sueños y que muchas veces no los lográbamos, pero había que persistir. Entonces, no sé, es un libro sobre las despedidas, pero también sobre la esperanza de continuar unidos con la gente que uno quiere. Por eso yo creo que valdría la pena leerlo. Entonces, yo creo que es momento para aquí, antes de que nos despidamos, nos diga dónde encontramos el libro. No sé si como escritor es de redes también, donde lo puedan encontrar. A muchos escritores no les gustan tanto las redes sociales. Ustedes de pronto sí... Pues yo lucho mucho contra eso, pero es inevitable, Andrés. Sí, es inevitable. No tiene que estar reconectado. Yo tengo un Twitter que es Juan Diego Mej, arroba Juan Diego Mej. Tengo Facebook que es Juan Diego Mejía Mejía. ¿Qué más hay? Mejía... Bueno, el de Instagram. El de Instagram, si no me lo sé. Esa es mi esposa la que sabe todas las cosas. Ella le va a dejar la cuenta. Que nos llame y que nos deje la clave de aquí. Juan, gracias por acompañarnos. Gracias por compartirnos estas historias y recordarnos que detrás de la soledad hay esperanza. Muchas gracias, Andrés. Fue delicioso estar con ustedes aquí y conocer este programa. Me parece que es una buena compañía para la gente. Las personas que llaman, yo siento que sienten que ustedes son socios. Cierto, nos hacemos visitas juntos. Sí, me encanta, me encanta estos espacios. Gracias. Y hay que seguir haciendo visitas. Gracias, Juan. A mí me encanta hacer estas visitas. Y en esta visita nos vamos a un recorte de mensajes institucionales y ya regresamos para que sigamos lo liando. Ya volvemos. Estás viendo lo liando. Y seguimos lo liando en esta tarde soleada. Qué rico saber que tenemos esas historias bonitas que ocurren en la ciudad de Medellín, hecho en Medellín. Vea, yo creo que esas son de las cosas buenas que tiene este programa, poder mostrar esos talentos, la innovación y esos emprendimientos que hay precisamente de esos personajes que están transformando la vida de otras personas. Eso es muy bonito. Y que tanto nos emocionan, que tanto les invitamos a ustedes aquí, desde lo liando, a que se fijen en las etiquetas, a que respaldemos esos propósitos e iniciativas hechas en Medellín, hechas en Colombia, como mi chaleco, que no me lo has admirado ni me has preguntado por él. Pero no, yo sí te lo he admirado y con seguridad. Detrás de cámaras. Un momentico. No se vale. O sea, sí, es muy mamacita. Pero ya hay que aprovechar. A ver si como que me da pena como preguntar. Yo puedo preguntar todo eso. Claro. Decís, poderlo liar. Poderlo liar, claro. Oye, no, no, no. ¿Sabes por qué? No te puedes parar para mostrar. ¿Sabes por qué lo quiero mencionar? Yo creo que me está vuelta, vuelta. Me lo compré en el... Es que la parte de atrás es la más linda. Me lo compré en el escuartesano, mira. Es que o volteabas o volteabas. Oye, ¿y de dónde es? Es de un artesano de nariño, de pasto, y yo lo vi y le dije, me lo quiero llevar. Con tu permiso, Bea, pero yo tengo que tocar esto. Atrás la técnica se llama tela sobre tela. Estos son como retacitos. Son como estampas de como cotidianas que viven los campesinos y las tejen ahí. No, en serio, esto les digo pues que es una artesanía espectacular, Bea. Y mírame el punto de cruz, que yo nunca pude aprender a hacer en el colegio. Entonces aquí lo chicaneo, nunca lo aprendí a hacer en el colegio, pero mírame esta belleza. O sea, ¿cómo están las señoras allá en la casa viendo esa maravilla? Que ya lo saben hacer. Y mira por detrás, tiene forro, ¿no? Muy, muy, muy hermoso. Ex-cuartesano. Entonces hablemos de eso, del propósito de apoyar a nuestros emprendedores. Ese sello, de hecho, en Colombia, yo hoy tengo nariño, tú tienes hoy ropa también masculina, hecha en Medellín, y está con nosotros Mariana Cuevas para contarnos una historia hermosa. Porque no es solo la historia de estas prendas íntimas que ven aquí a mi lado, sino que es una historia de segundas oportunidades. Eter, memoria cautiva. Mariana, qué emoción darte la bienvenida hoy a Loliando. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, y sobre todo porque digamos que ella podría contar la historia como diseñora de modas, pero no, yo sé a qué vas. Y fue esa labor social que ella se dio cuenta que podía hacer. Y cuando arrancaste el programa, fue algo muy bonito. Hoy el programa está dedicado a la libertad. Y hay una frase que a mí no se me va a olvidar, que Mariana nos dijo antes de iniciar el programa. Que con quienes ella trabaja no estaban esperando cuándo será que puedo volver a salir, sino que ustedes van a poder volver a entrar. Yo sé que eso suena muy bonito, pero no han entendido nada porque Mariana es la que nos va a explicar cómo a partir de la moda trabaja con personas que están privadas de la libertad. Bueno, nosotros hacemos terapias de resocialización en Bellavista con hombres que están en prisión. Entonces es muy lindo empezar a hablar de todos estos lenguajes. Entonces hablamos de nuevas masculinidades y hablamos de sueños de libertad. ¿Y por qué sueños de libertad? Porque lo que nosotras hacemos, no de ropa interior, sino traer estas historias de los chicos a la ropa interior. Entonces es cómo la moda es un ente transformador y cómo a partir de la creación de la moda podemos ir cambiando la vida de una persona a la vez. Aunque sea... ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo daños. No te preocupes que yo voy a aprovechar mientras haces el daño. Es que a mí siempre me gusta lo liar. Espérate, que este estaba aquí. ¿Qué qué ves? Esto ya. Ah, ya entendí por qué estamos hablando de las nuevas masculinidades también. Claro. Porque es que ellos... Aquí estamos viendo a la modelo, si quieres nos describe del look que lleva ella en este momento y luego miramos el detalle de las prendas que yo tengo en la mano. Entonces, todas nuestras prendas son inspiradas en la mujer y en la diversidad femenina y además son muy cómodas, no tienen ni varillas ni copas ninguna porque nosotros lo que queremos es exaltar eso que a la mujer la hace hermosa. Y todas las prendas están acompañadas con frases que precisamente nacen de esos encuentros que tenemos en Bela Vista. Entonces, todo, todo, todo está acompañado de como de un poquito de la historia y nosotras decimos que de huellas de libertad que son de las huellas de ellos. Además que la libertad yo creo que ha cambiado de referente, de concepto para estas personas que están privadas de esa libertad en las cárceles de nuestro país. Nos decía Mariana Bea, imagínate que claro, nosotros sabemos el concepto de qué rico poder volver a salir para ellos es recibir también a las personas pero también es poder hacer cosas cotidianas. Usted, por ejemplo, ¿cuál es su referente de libertad? Mi referente de libertad era ir a clase de rumba y bailar en el gimnasio. Ya hace días que no vamos. Hace días no voy, me río sola, bailo delicioso y para mí eso es... Yo no bailo pero también me río. Y por ejemplo, ¿cuál es entonces Mariana que usted nos contaba ese referente que tienen? Es más de la cotidianidad, ¿cierto? Claro, entonces cuando nosotros empezamos con todo lo de la marca, entonces ¿qué empezó a pasar? Dijimos, nos vamos a inspirar en los sueños de libertad inmediatamente nos fuimos a algo súper onírico un poco bucólico, incluso medio playero pero cuando nos acercamos a estos chicos y les preguntamos lo mismo entonces sus sueños de libertad son ir a comer otra vez a la casa de su abuela sentarse en la esquina, tomarse una bola El sancocho del abuelito Comer empanadas Ver el partido con los amigos La cotidianidad para uno que a veces no, ni valora tanto Exacto, entonces por eso toda la marca se vuelve urbana porque los sueños de libertad de estos chicos suceden aquí en la ciudad y a veces a nosotros mismos se nos olvida como volver a querer la ciudad y volver a habitarla Viste, por eso estamos hablando hoy de libertad ¿Qué tal si le contestamos a Piedad? Que nos llama desde Envigado que yo estoy absolutamente segura de que te quiere dar la bienvenida Piedad, ¿cómo estás? ¡Ah, Piedad! ¡Ay, ya vuelve! ¡Piedad! Piedad Boyita para vos, por favor 604-68-6033 Te queremos escuchar Bueno, no es solamente porque si nos vas a dar la bienvenida No, queremos escucharte y que nos digas también de pronto qué inquietud tienes con estos entrevistados Entonces, retomemos Ah, bueno, dama Quiero hacer notar dos detalles en la prenda para que Mariana nos hable de ellos y es las frases que hay en el elástico que tengo entendido que son frases que salen directamente desde los patios del penal Entonces, aquí dice ilusiónate anhela amor sueña libertad Nos estamos conectando con las emociones de ellos Estamos directamente conectándonos con esos deseos y aquí se lee en la etiqueta aquí está en la etiqueta dice mujer, no existen palabras para definir lo hermosa y fuerte que eres Bellavista Patio 16 porque las historias de ellos que están privados de la libertad también son las historias nuestras y a través de Éter Memoria Cautiva podemos acompañar esos deseos de libertad Tenemos otra llamada Por supuesto Adriana desde Toscana Buya pa' vos qué rico que estés aquí ¿Cómo te ha ido? No, yo te dije que buya Ay, hagámosle una bullita a Adriana desde Toscana ¡Adri! Se pueden seguir haciendo bullita pues para estén bien animados ¿Qué más Adriana? ¿Cómo te ha ido? Muy bien usted Lolo ¿Cómo me le ha ido? Oiga, feliz a mí nunca me había mi mamá me decía usted sonso pero no me había dicho Lolo ya soy Lolo oficial Nuestra mamá no se da cuenta del Lolo que tenía Imagínate, ¿ah? Estás aprovechando para decirme Lolo Lolo y me decía era sonso Bueno, Adriana contanos ¿Cómo te ha parecido el programa? ¿Le quieres hacer alguna pregunta? sobre este tema tan bonito no solamente tiene que ver con la moda sino con lo que puede hacer a partir de ella por estas personas que están privadas de la libertad No, pues imagínate súper admirada porque es algo muy bonito Es un trabajo hermoso Adri que ahí lo estás viendo en pantalla en este momento que lo luce la modelo y los mismos materiales y la misma construcción de la prenda habla de esa sensación de libertad porque no hay varillas no hay arcos entonces mira como se expresa de bien el cuerpo tal cual es precioso Especta todo lo que dice mejor dicho como lo he dicho siempre de mandíbula caída Coja pues la libreta y anota la cuenta en Instagram o el teléfono que ahí lo vamos a compartir para que les encargue unas cosas bien lindas Adri, un abrazo Y le voy a robar la frase Oiga, me dejó de mandíbula caída ¿Cuántas mandíbulas caídas no deja uno por ahí cuando pasa sino que es que ya con el tapabocas uno no ve Ah no, ya no se ve Bueno y qué tal a mí me gustó lo que nos decía ahorita Bea yo creo que retomemos que no lo dejemos ahí simplemente como el comentario de Bea sino que las frases esas frases eso cómo se puede convertir en un diseño una inspiración en la colección que estás mostrando Bueno entonces ellos nos inspiran todo lo que ellos hacen nos inspira de hecho muchas veces llegamos con una idea y la transformamos en una completamente distinta y hay una que para mí es asombrosa que son los últimos tops Estos, sí que de hecho son tops maternos y nacen porque cuando tú estás allá la mamá es esa persona que está todo el tiempo a tu lado afuera también pero allá se vuelve un referente absoluto y este Madre eres sueños Madre eres abrazos nace de tarjetas que ellos les hicieron a sus madres en una Navidad Oiga la frase está hermosa pero hermosa se ve usted le ve ustedes deben decir que sí porque ella está disfrutando y ella va mirando es divino yo pensé que ibas a decir que estaba como Ricardo Montaner iluminada y eterna también oiga pero iluminada vamos a hacer la bolita que estamos felices porque recibimos la piedad que siempre llamó o sea que se ganó hola piedad hola cómo están nosotros felices en esta tarde disfrutando de esas historias bonitas de lo que hace nuestra gente nuestros creativos nuestros creadores hecho en Medellín para la gente de Medellín sí señor los felicito y del mundo oiga sí señora del mundo también piedad qué rico irte muchas gracias de a ti lo mismo te digo la felicito a esta niña por el emprendimiento que tienen por la ayuda que le están haciendo a todos los detenidos porque es algo que están haciendo muy lindo y las frases que están poniéndole a esta ropa están espectaculares o sea que eso es algo que que los lleva a muchas cosas buenas porque la gente se encanta con esas cosas hermosas así es piedad gracias por acompañarnos bueno que estén muy bien y feliz tarde listo y en la lista para regalitos de diciembre yo estoy en una campaña compre desde ya los regalos de diciembre es que buena idea para que no corra para que encuentre las tallas que necesita para que no compre diciembre la semana entante o sea que antes nos cogió la noche mía nos cogió la tarde mejor dicho esto lo debiste haber dicho hace como dos meses creo yo si me vas a dar a Guinaldo en diciembre te la pongo fácil ese body que está en este momento ahí en escena diga talla no más ah pero al aire ah no digo pero me lo paso por el inbox por el inbox ya en la próxima se va a pedir la clave del wifi no de wifi no de la cuenta está bien Mariana hablemos de esta pieza tan bella del body que yo siento que ha sido una pieza que hemos rescatado que a veces pensábamos que era o solo de noche o por ocasiones llenas de sensualidad y no el body volvió con toda entonces el body es una prenda que en este momento se vuelve super verdad queda divina para ponértela con blusines queda divina para ponértela con una chaquetica y lo que tú estás diciendo se puede usar de noche o se puede usar de día y la de nosotros tiene una ventaja bueno tiene dos en realidad nos fijamos muchísimo en lo que le hacemos al cuerpo con nuestras creaciones por eso el body no tiene broches en la parte de abajo porque es la recomendación que hacen los médicos por un lado y por otro lado se puede usar como vestido de baño y las que hemos usado body con broches también hacemos la recomendación y lo que vos decís que además conserva esa forma natural puede ser vestido de baño porque el material es grueso y tiene forro por delante y por detrás precisamente para eso entonces es delicioso un domingo vos salís con una falda a hacer las compras y después te vas para la piscina y te encontrás con tus amigos te quitan la falda y ya yo creo que va a ser negro no eres blanco ya no va a ser negro pero es que además después la hablamos con el color dime tú uno ir en el metro o uno estar por ahí y da la espalda y ven esta frase siempre soñadora no solo lo ven a uno guapísimo y feliz sino amate siempre libre precioso o no absolutamente espectacular yo no sé que está más bonito si el emprendimiento si la historia que es detrás de o si definitivamente estos productos que son hechos en Medellín y que nos llenan de orgullo Mariana toda la confección en talleres de nuestro barrio quienes la hacen quienes la hacen yo creo que es el momento de alardear también con eso porque obviamente esos emprendimientos locales lo que están es mostrando que aquí se apoya el talento local no solamente de los creadores sino de los que producen claro que sí entonces lo hace de hecho la mayoría de las prendas lo hace una señora una señora con un pequeño taller en su casa que es una artista porque que ustedes la vieran volteando doña Noelia doña Noelia saludos doña Noelia y felicitaciones por el talento un aplauso que le abrigan un aplauso que le abrigan esas manos que cosa tan espectacular bueno que pasa la interrupción pero había que hacer entonces ella es por ejemplo la que confecciona pero además el taller que nos borda también es un pequeño taller de la ciudad que son súper tesos porque son unos magos entonces yo creo que de eso yo hice un poquito la invitación que tú hacías ahorita en Colombia tenemos gente súper talentosa súper tesa cuando vayamos a comprar pendemos dos veces antes de comprarlo de afuera y por favor volvamos súper grande otra vez me debían el regalo de amor y amistad y yo estaba antojada de varias cosas y uno de los antojos era de una multinacional de moda y como que dije no sé coherente el regalo mío va a ser de expo artesano y fue una mochila arhuaca entonces los invito a que hagamos mucho eso hagamos ese ejercicio y digamos ay no de pronto a esta multinacional le compran mucho y no tiene problemas en sus presupuestos comprémosle a uno local como este conjunto que estamos viendo en este momento muy buena consigna Bea entonces ya quedamos con dos aprendizajes todo el tiempo hablar de compra local de hacer bullita y comernos el cuento y hacer lo que los demás se lo cuentan y del otro como es parar antes de entrar de pronto a la multinacional y decir ay de pronto les compro a ellos una cosita pero compro más no yo estaba menos profundo la frase que nos dijeron como es de quijada caída ay quijada caída segundo aprendizaje no soy tan profundo Bea bueno mírame esta belleza de conjunto además que estás rompiendo ahí un mito con esta propuesta Mari y es que siempre nos angustiamos las mujeres que si tenemos el conjunto que tiene que ser del mismo color y eso es otra cosa nosotros hacemos parte de esta bonita cultura de reutilicemos de las prendas pueden durar más y lo que hacemos con cada colección es que tú la puedes combinar con otra pieza entonces hacemos prendas atemporales que se combinan súper fácilmente y lo que hacemos es alargar la vida útil de esa prenda que es lo que está matando el ecosistema esa botadera de ropa porque si sino que nada te gustó este top pero las sanguitas de la colección que vienes te lo pones y combina igual de lindo vea momento triste enloleando despedida no a mí no me parece tan triste porque le decimos Mariano usted tiene que volver si continuará exacto por supuesto Mariano gracias por acompañarnos gracias a ustedes por todo y seguimos con Hecho en Medellín hay un tema delicioso vos tenés carriel no porque me estás ya coqueteando para diciembre para que hagamos el intercambio no para que le pongas mucha atención a la siguiente nota y ustedes también queridos televidentes porque Henry Hecho en Medellín nos va a hablar sobre carrieles aquí está la historia la tradición del carriel tiene más de 150 años básicamente se originó en Envigado y en Jericó mi padre Darío Rodríguez recibió pues como el arte y todo ese aprendizaje de unos señores que toda la vida se dedicaron a eso mi papá fabricó carrieles en Jericó durante 52 años somos tres hijos que hemos aprendido el arte y yo pues hace tres años creí que era necesario y justo hacer un reconocimiento a él y volví a retomar todo este tema de la tradición de los carrieles jericuanos pues como vemos el carriel jericuano es un carriel que es elaborado 100% en cuero estamos actualmente fabricando acá en el municipio de Envigado y en el municipio de Jericó también hemos visto con el tiempo que se hace necesario innovar pensar en la utilización de colores de texturas materiales diferentes la mezcla con otros artes de otros lugares del país y sobre todo buscando cuidar y recuperar las tradiciones por eso hemos pensado que se hace necesario a través de otra marca que se llama La Santa producir productos que van con la moda donde estamos utilizando colores de la moda las tendencias hemos hemos trabajado arduamente por hacer una alianza con unas comunidades indígenas específicamente con los guayú donde nos elaboran algunas piezas a la medida para ser utilizadas en la elaboración de carrieles bolsos que tienen un mercado internacional muy importante al cual hemos llegado a esos países porque así lo han pedido hoy estamos exportando a Tailandia a Estados Unidos Dallas exactamente a México a Francia son países que valoran mucho nuestras tradiciones los tejidos y todas estas cosas artesanales que hemos venido desarrollando nuestros productos son elegidos por personas que han reconocido la importancia de llevar una pieza única muy exclusiva porque todos nuestros productos son únicos tienen tejidos por ejemplo los guayú nunca hacen un bolso igual todos son diferentes pueden que se utilicen los mismos colores entonces hay gente que valora mucho lo que hacemos porque son piezas únicas específicamente los turistas el turista llega a Colombia y quiere llevarse una muy buena artesanía y que más que un carril que tenga colores que tenga texturas que tenga tejidos entonces eso lo valoran mucho ellos y nos hemos especializado en ese sector en esa población de los turistas que también que es Gracias por continuar con nosotros aquí en Loliando. Y ahora sí les vamos a explicar por qué este set está tan divino, tan reverdecido desde que empezamos. Andrés, tampoco me ha echado pirapuza hoy porque el anturio que tengo al lado me combina perfecto, pero tranquilo, mañana arreglamos cuentas. Tengo algo que decir en mi defensa, es que desde aquí no veo el anturio. Ah, bueno, entonces tienes que rayar el rojo. Ah, es el de allá. Mira, el rojo aquí atrás. Ah, vos me estás hablando de allá, es que pensé que lo tenías de atrás. Divino. Estamos con Valeria Belandia porque estamos hablando también de libertad, lo conversamos al comienzo, libertad desde las letras de Juan Diego Mejía, libertad desde la ropa que elaboran y componen esos textos desde los patios de Bellavista, y la libertad que nos traduce en las plantas, esa libertad que pudimos recrear en los tiempos de pandemia en casa, cuidando las plantas, cultivándolas, adornando los espacios de la casa para sentirnos muy acompañados. Por eso le damos la bienvenida a Valeria Belandia. ¿Cómo estás? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí hoy con nosotros y de Loliar con las matas. Ah, qué dicha. Oye, Loliar, yo creo que en este momento las y los televidentes están, los lolos, están muy felices porque pueden preguntar. Este es el momento, 604-268-6033. Si usted de pronto es medio malito, pues mi mamá era malita para las matas. Ahorita está como que medio, medio, le paro una horita. Pero si de pronto quieren esas recomendaciones, uno siempre quiere saber, esta es de sol, esta es de sombra, cómo la cuido. Ese es el momento para que llamen a Valeria y miren, aprovechen porque les digo que esto es espectacular. Vamos a hablar un poquito de lo que tenemos aquí en el set y sobre todo de cómo, qué tiene en cuenta uno cuando quiere utilizar. Y este emprendimiento de Valeria, ¿de dónde? Claro, por supuesto. Sí. Bueno, nuestro emprendimiento surgió pues gracias a la pandemia, donde todo el mundo tenía tiempo libre y pues mi mamá y yo aprovechamos como esa oportunidad. Donde a ambas nos encanta la decoración. Entonces dijimos, ¿por qué no empezamos un emprendimiento como es Planta Punto Decoración? Además que es la unión de mi mamá y yo, puesto que somos como mejores amigas y juntarnos como con ese gusto de la decoración. Y más las plantas que son vida, que son una decoración espectacular, que le dan vida a cualquier espacio. Sí, absolutamente. Exactamente. Entonces Planta Punto Decoración ha sido excelente para nosotras. No, y sobre todo con esa historia de vida, qué rico uno puede trabajar con la mamá y saber que en estos tiempos difíciles puede compartir esas otras cosas bonitas. Pero, ¿qué tal si recibimos a Marina con bullita también aquí a Loli? ¡Eh, Mari! ¡Marina! ¡Bienvenida! ¡Qué rico que Loli es con nosotros! ¡Nuevo Lolo! Oiga, soy tan orgulloso, nunca me habías dicho así. ¡Nuevo Lolo! ¡Soy el nuevo Lolo! ¡Soy el nuevo Lolo! Y mi Lola Beatriz. ¿Cómo estás querida? ¿Cómo te ha ido? ¡Bien! Muy triste con mi otra Lola que se fue. ¡Ay! No hace falta nuestra Lola, pero la queremos mucho. Desde aquí le mandamos un saludito cariñoso a María Victoria, a Luciana y a Doña Dilma, que allá deben estar pendientes. Me la saludan. Me la saludan. Con mucho cariño. Yo viendo esas plantas. ¡Ah, Mari! Haceme el favor. Marina, ¿vos qué mata tenés en la casa que es así tu consentida? Todas. Todas. ¿Y tenés buena mano o no? Excelente. Un día esto le mando la foto de mis plantas. ¡Ay, bueno! Pero debería... ¡Ah, bueno! Pero es que ahorita tenemos problemas con las redes sociales. Sí. Para decirle que por WhatsApp no se puede. Sí, no. No se puede. Pero nos quedas debiendo, por favor, esa tarea, ¿sí? ¡Ay, sí! Pero le digo pues que esas plantas que hay ahí son hermosos. ¡Divinas! ¡Marina, abracito! Que Dios las bendiga y que estén muy bien. Y un nuevo Lolo. Gracias. Abrazos para vos, Marina. Cuídate mucho. Perfecto. Ustedes, mejor dicho, trajeron todo el repertorio de las plantas, Valeria, como para que uno se antojara fácil. Ustedes dijeron, ay, no, vámonos para Telemedellín y no te volvemos sin nada. ¿De cuál te antojas? A mí los santurios me gustan mucho, aunque se demoran para florecer, Valeria, ¿o no? Sí, pero... Tengo uno que ha salido una florecita y estoy feliz, estoy que le hago fiesta. Entonces, ya aprovechamos para contar, por ejemplo, si uno quiere, si es como nosotros que somos ansiosos y queremos que florezcan rápido, rapidito, ¿qué tipo de plantas, por ejemplo, de flores? Bueno, no puede ser ansioso porque todas las plantas necesitan un riego. O sea, no puedes, o sea, acceder en el agua porque entonces se van a morir. Entonces, tiene su tiempo. Tiene su tiempo de riego, se debe poner hacia la luz porque si no se mueren. Entonces, una planta es como un ser vivo, no es como algo que uno puede, como... Yo quiero ya, no. Ajá, exacto. Tiene un proceso natural como los seres humanos. Acosándola, chancleteando a la mata. Deje la ansiedad. Unos chancleteando a la mata. Hay que hablarles, hay que todos los días limpiarlas porque van a tener polvo. Entonces, eso es también el cuidado que usted le dé a la planta y el amor que le dé. ¿Cuidados como cuáles? Uno se imagina, todos los días le tengo que echar mucha agua, todos los días le tengo que, además de regar, sacarle al sol. Y muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son las plantas de sol y cuáles de sombra. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo nos enteramos de esos detalles que a veces nos ayudan a matar las maticas? Bueno, les vamos a dar unos tips. Por ejemplo, las que ven acá son plantas de interior y son purificadoras de aire. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la mayoría, pero las que trajimos acá, no necesitan la luz directa del sol. También la pueden, con tal de que tengan luz, ahí ya esas plantas le van a florecer espectacularmente. Son todas las de aquí y las de hoy, Bea. Son todas. Aquí veo fitonia. Voy a chicanear, no mentiras. Yo solo reconocí la fitonia. La del hombre más raro. Y el Miami. ¿En qué casa no hay o no ha habido? Miami. Ah, bueno, y por ahí les cuento que el Miami es excelente para los que quieren iniciar la jardinería. Los que no tienen como mucho, como mucho campo en este tema. Porque es muy agradecido. Porque es que en sí, uno le toca saber muy bien sobre la planta para poder tener los cuidados correctos. Entonces, para mí y para todos los televidentes, les recomiendo demasiado el Miami. Como para empezar, como con la jardinería de las plantas. ¿Será que en la casa de Dora, Isabela y Miami? Pues yo creo que sí, porque ella es de Caldas. Si no estoy mal, debe tener cómo sería el clima. A ver, contanos por Dora y bienvenida a Loreando Buñita. ¿Cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos. Bien, gracias. Este día tan lindo. Bueno, Dora, ¿qué tal para las plantas? Bea nos preguntaba que qué tal será en Caldas. ¿Qué flores tenés allá? ¿Qué máticas tenés? Soy amante de las plantas. Pero tengo como una duda con la invitada. Quería que me aclarara algo. Aprovecha, Valeria, que para eso está. Claro. ¿Por qué uno trae las plantas de los viveros tan lindas y ayuda uno por ellas a la casa y al ver ellas tan muerticas, digamos así? Bueno, yo lo que te puedo recomendar es que muchas veces las inundamos. Y hay que saber, es mejor echarle poquita agua a que inundarlas porque finalmente se van a morir. Y también leer recomendaciones como es que necesitan la luz del sol. La mayoría de plantas de interior necesitan la luz del sol. Entonces, creo que estás cometiendo uno de esos dos errores. O no las estás poniendo a la suficiente luz solar o estás inundándolas. Es por eso. Y también podría ser, Doris, que una vez se las compra en los viveros y las compra en tierra fría y se las trae para acá para la temperatura de Medellín, que es más alta. O sea, tener en cuenta en dónde está y para dónde va. Exacto, sí. Para no hacerla aburrir. Doris, gracias. Eso, dales cariñitos. ¿Sabes lo que hago también, Doris, con mis matas? Las pongo juntas, Dora, porque pienso que son amiguitas. Entonces, para que conversen entre ellas, las pongo juntas. Las pongo juntas. Las pongo juntas. ¿De la misma mamática o no importa? No, diferentes. Como para que conversen, para que se ayuden entre ellas. Eso, para que se den la bienvenida. Y eso sí, Dora, siempre les pongo música. Son rumberitas mis matas. Pues, ando con razón, vos sos así en clase de rumba. Oye, no, pero ya queremos saber qué música le pones, pues. Reggaeton, ¿qué les pones? No, chao, Dora, un abrazo. La mayoría parte del tiempo oyen salsa. Y por ahí en estos días han estado oyendo a Tchaikovsky. Y son agradecidas. Ave María, ¿qué más recomendaciones? Aprovechemos estos minutos que tenemos para finalizarlo liando, Valeria. Bueno. ¿Cuál es el cuento del sustrato? Que yo en estos días fui a un vivero, compré matas y dijeron, llévese el sustrato para que la siembren sustrato. Eso es abono, ¿no es lo mismo el sustrato que eso? Es la tierrita, sí. A la tierrita. Como más tronquitos. Pues, en el caso de mi mamá y yo, pues, que es el emprendimiento de ambas, ambas vamos a sembrar a un vivero. Entonces, nosotras nos encargamos desde la fabricación de las macetas, como pueden ver en el set, tenemos macetas y bases, las que están en última tendencia. Entonces, acuérdense que una planta no solamente va a ser bonita por ser el tipo de planta que es, sino además la maceta y la estructura que usted le ponga. Claro. Porque eso le da un toque de elegancia impresionante a la casa. Sí. Entonces, yo digo que en sí lo que uno tiene que hacer es ir al vivero, porque allá uno primero, están los jardineros, los realmente expertos, que nos han enseñado mucho a mi mamá y a mí. Y aparte de eso, no sé, ver nuestra página y antojarse de todas las estructuras y macetas que tenemos. Y para terminar, el brillo. El brillo se les da con el spray que venden en algunos viveros o podemos acudir al truco de la cáscara de banano. ¿Cáscara de banano? A pasar así, la hojita por la cáscara de banano. Yo creo que esta de esa maceta ya nos acabó el tiempo. Esta maceta así verdecita con morado, por ahí pasó una cáscara de banano. Pues es muy sencillo, cogen un trapito y las van limpiando porque eso sí no las pueden dejar con polvo, porque entonces primero se van a ver feas y segundo no van a poder como florecer o pues como crecer las plantas. Oiga, yo me voy feliz con lo de la cáscara de banano y con lo de la quijada colgada, como era abierta, no sé qué. Qué rico lo liar con ustedes. La quijada caída. La quijada caída. Qué rico lo liar con ustedes. Gracias, Valeria, por estar aquí. Gracias por acompañarnos y por disfrutar de esta tarde tan linda. Y vea, un placer, un privilegio estar aquí conmigo. Y mañana nos vemos. Esa es la buena noticia. Yo quijada caída con este compañero. Gracias a ustedes por acompañarnos. Chao, chao. Nos vemos mañana en Loleando. Adiós.